shalom alejem este yohanan para punto bresler ok vamos a ver un poquito sobre la segunda venida de jesús tiene base bíblica una segunda venida cuál es la razón que los cristianos claman una segunda venida vamos a ver un poquito de eso creo que es un tópico muy interesante para el valiente si para el valiente vamos también a combinar un poquito con deuteronomio 18 que habla del profeta como moisés vamos a compararlo a gente dice que esto se trata del mesías de israel vamos a hablar si es verdad o mentira vamos a hablar un poquito del profeta como moisés y vamos a rematarlo con isaiah 11 que es un pasaje 100% mesiánico que aparte jesús cumplió en la primera venida y qué parte va a cumplir en la segunda venida tiene cabida esta idea de primera y segunda venida en la biblia hebrea vamos a indagar eso este vídeo está dedicado a las ovejas perdidas de la casa israel el eterno está llamando a todos sus hijos que fueron perdidos de una manera u otra por inquisiciones cruzadas etcétera terminaron idolatría hoy en día pueden regresar el eterno está buscando el eterno está interesado todos los que le llaman todos los que le llaman con una buena doctrina no eso es mentira todos los que están buscándole con verdad con la biblia hebrea antes de continuar si no se olviden hacerle me gusta el vídeo cuento están viendo cómo le estamos ayudando suscríbanse al canal al botón suscripción a la campanita haga el click para que le contamos cuando los siguientes vídeos en este canal vengan me gusta acá comparte en tu grupo de facebook whatsapp ayuda y avanza la redención final también quiero invitarlos a estudiar la biblia con nosotros estudiamos la biblia hebrea que es la raíz hebrea de la fe estudiamos de domingo a jueves a las 8 de la noche en vivo en youtube y en facebook live donde tú puedes participar y aprender juntos todo el mundo está invitado tiene que estar suscrito para comentar pero todo el mundo básicamente está invitado un programa único donde estudiamos los textos en hebreo los traducimos en vivo y tú puedes participar en el estudio en vivo hoy estudiamos los últimos dos capítulos de primera de samuel están invitados también estamos estudiando la torá entera en hebreo mañana creo que estudiamos a números 8 creo que estamos ahorita si no todo esto es de memoria una es el programa fantástico estudio estudiando las raíces hebreas en hebreo la biblia hebrea es la raíz hebrea así que suscríbete canal así que clic 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 ok así que vamos a ver un poquito de la segunda venida de jesús porque los cristianos claman una segunda venida creo que sería un buen comienzo comenzar en esto de acuerdo a la doctrina cristiana obviamente acuerdo las profecías mesiánicas hay ciertos requerimientos que el mesías de israel tiene que hacer uno de ellos como leer en isaiah 11 es traer paz mundial todo el mundo va a conocer al creador como las aguas cubren el mar así que eso no ha pasado así que de acuerdo a los cristianos y eso eso tiene que regresar a cumplir eso muy bien suena bonito suena bonito vamos a hablar un poquito de eso sí así que por decirlo así la segunda venida es para completar lo que no hizo en la primera mentira o verdad la segunda venida es para completar lo que no hizo en la primera bien esa es la base de todo ahora deuteronomio 18 verso 15 nos habla que el eterno va a mandar un profeta como moisés a él tenemos que escucharle ahora en la biblia hebrea no existe la idea de profecías dobles de doble sentido así que aquí literalmente se trata de josué que fue el profeta después de moisés así dicen hebreos así que no hay problema ahora un profeta como moisés como moisés es una persona que tiene el poder de plegaria no una persona que hace milagros ahora profetas que hicieron milagros por medio de plegaria poderoso era elías que inclusive resucitó muertos y eliseo que él ya muerto resucitó muertos así que el poder de eliajo elías era grande y el poder de plegaria increíble eliseo hasta muerto resucitó los muertos ahora hay gente que me dice sobre jesús que él era un dios encarnado y sólo un dios puede resucitar los muertos no necesariamente porque elías y sus milagros así como eliseo así como moisés que partió el mar de juncos llamó la mana le pegó a la piedra y la piedra produjo agua así que pero el poder del profeta no es que él tiene poderes de él mismo sino es el poder de muná él hizo plegaria el eterno escucha eso fue elías y eliseo que resultó muerto ya muerto así que y cuando leemos la biblia vemos que eliseo le pidió le pidió a elías que tuviera doble poder y lo tuvo resucitó muerto ya muerto ahora gente que me dice pero sólo un dios puede resucitar los muertos primero no sé si pasó hay cosas disparatos en los testamentos el libro más viejo que tenemos en los testamentos el libro de marcos que fue escrito entre el año 100 o 90 después de jesús pasó o no pasó no habían testigos un chiste para mí del nuevo testamento es que aparece un individuo creo que es en el libro de lucas corríme si estoy equivocado se llama simón el recto es un anciano él es de familia sacerdotal y estaba esperando la venida del mesías y dije que encontró a bebé jesús y dijo ah problema histórico es que simón el justo si existió pero existió 200 años antes de jesús como que la matemática no sirve ese es varios casos cómicos sobre diferentes eventos del nuevo testamento varios casos bien el profeta como Moisés es un individuo que nace humano no es un dios encarnado Juan uno uno te dice que que este jesús o yeso es un dios encarnado el profeta como Moisés es un ser humano que tiene fe en el creador pero igual en la biblia hebrea no existe idea de doble sentido profecía de doble sentido esa idea no tiene cabida en la biblia hebrea ahora isaiah 11 como entonces la carnita de isaiah 11 que es una profecía mesiánica comenzamos entonces en esta parte ahora primer requerimiento de acuerdo a isaiah 11 verso 1 es que el futuro mesías viene viene del tallito del del tallo de isaiah el papá del rey david sabemos que las promesas del eterno y las promesas de dios se establecen dios no cambia su mente que el futuro mesías viene de judas david salomón del lado paterno porque estoy en día en israel solo el papá da tribu así que vemos que aquí viene el tallito de isaiah jesús cumplió esto no lo cumplió de acuerdo a la biblia cristiana maría casada con josé ella salió embarazada de otro que no era su marido en la historia del nuevo testamento josé es el virgen no maría maría sale embarazada de otro así que jesús no tiene linaje paterno de tribu porque el papá solo el que da tribu números capítulo 1 te lo dice bien clarito familia por lado paterno tribal así dice números capítulo 1 hay que leérselo no es doctrina no es algo que me siento está en la biblia así que isaiah 11 verso 1 te dice el hijo de david básicamente hay gente que me ha dicho jesús cumplió todo de isaiah 11 bueno no cumplió verso 1 ahora los cristianos la razón de la segunda venida es porque él viene a cumplir la segunda parte cuando regrese primero esa idea no existe en la biblia hebrea el mesías viene y termina jesús no terminó si quiere decir que viene una segunda vez entonces él va a tener que nacer de nuevo para cumplir que va a nacer del tallito de isaiah como dice en inglés i don't think so no va a pasar si dije que ya nació no va a nacer otra vez de nuevo para cumplir esto como que hay un problema lógico no ahora segundo verso dice el espíritu de hashem va a estar sobre él espíritu de sabiduría de entendimiento espíritu de consejero heroísmo espíritu de conocimiento y el temor de hashem de acuerdo a los cristianos jesús es un dios encarnado aquí de acuerdo a la profecía mesiánica tiene el temor de hashem bien verso 3 y él va a estar animado va a ser su fuerza va a ser el temor de hashem y él no va a juzgar a nadie por medio de su vista él no va a juzgar ni tampoco escuchando no lo va a castear por eso él va a juzgar a los pobres justamente va a juzgarlo con justicia a las personas masas de la tierra y va a golpear la tierra por eso lo sigue una forma de hablar con la espada de su boca que es el juzgamento fijo por decirlo así y con el suspiro de sus labios él va a poner al muerto va a poner al malvado a muerte que significa va a decir culpable va a ser libre su como dice la canción y su palabra es la ley él va a hacer eso él va a poner al malvado a la muerte él va a ver eso y la rectitud va a estar a va a ser por decirlo así su parte de su vestimenta ponerlo bonito y en una va a estar también parte de eso no voy a traducirlo total porque es una metáfora por decirlo así ustedes pueden leer Isaías 11 verso 5 y van a darse cuenta de lo que estoy hablando y entonces dice y el lobo y el cordero va a estar viviendo en paz y el leopardo con una una cabrita y una vaquita con un león van a estar juntos y un niño pequeño va a llevarlos va a llevarlo va a haber paz esto se refiere para que sepan aunque suena bonito que vamos a tener un zoológico donde todas las cosas van a ser perfectas hay gente que dice que se trata en verdad de las diferentes naciones y cómo se tratan que significa que va a haber paz mundial hay otros pasajes que hablen así más directo en Isaías hay bastante poetría y una vaca y un oso van a estar comiendo juntos y el niño va a estar acostado ahí con ellos y un león con una vaca van a comer pasto y el infante va a jugar en el hoyo de la serpiente así que va a cambiar el orden de la naturaleza posiblemente o puede también como dije referirse a una paz mundial ahora las palabras de Jesús me encanta eso me encuentro súper cómico Mateo 10 34 no se te ocurra esto parafraseando Mateo 10 34 ni se te pase por la mente que yo vine a traer paz en la tierra yo no vine a traer paz sino la espada la profecía de Isaías 11 también lo dice Jeremías 31 comenzando verso 31 hasta el final te lo dice paz mundial las palabras de Jesús él no viene a traer paz viene a traer guerra ya no va a haber nada ningún daño y no van a destruir su santo monte obviamente el lugar del santo templo y la tierra va a tener el conocimiento entero así como la agua el conocimiento de él así como las aguas cubren el mar obviamente de acuerdo a los cristianos porque esto no se cumplió cuando vino Jesús viene a cumplirlo en la segunda venida pero como dije el problema es que él tendría que nacer de nuevo para ser descendiente de Judá David Salomón que Jesús no lo es así que y va a llegar a pasar en aquel día verso 10 que la raíz de Ishai linaje mesiánico va a estar como una bandera para toda la gente y de él va a buscar todas las naciones y va a haber paz con su honor así que el Mesías va a tener paz como lo estoy diciendo Jesús dijo no vino a traer paz esos momentos lo convertiría a Jesús en el anticristo en el antimesías que trae guerra y eso es lo que trajo destrucciones muertes todo y título indígena en Latinoamérica sufrieron por la mano el cristianismo los judíos o las persecuciones cruzadas inquisiciones así que bueno entonces verso 11 básicamente lo voy a para ofrecer rápido no quiero hacerlo más largo el eterno entonces verso 11 va a comenzar a llamar al regreso a todo su pueblo como punto Breslo lo hace estamos llamando a todos mis hermanos perdidos de la casa israel que regresen hay un papá que tiene deshijos los manda al parque regresan los 10 hijitos sucios mocosos sudados papá contento ama a sus hijos ahora los cuenta ve que faltan dos hijitos el papá llama a los dos hijos mayor a Yehuda y a Rubén Rubén donde está Efraín Menashe ay papi la pasamos fantástico estamos en el repaladero en el Rinran en esto no 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 donde está tu hermanito pequeño Efraín Menashe ese papá no va a descansar hasta tener a todos sus hijos eso es lo que el Eterno está haciendo verso 12 él va a levantar una bandera a las naciones y va a recoger a los perdidos de Israel a los que fueron esparcidos de Yehuda y va a recogerlos de las cuatro esquinas de la tierra este es el hijo de Yishai Jesús no es hijo de Yishai el hijo de adulterio Jesús tendría que nacer de nuevo para cumplir este pasaje porque su primera vez no lo cumplió así que el Mesías verdadero va a cumplir esto Jesús no lo cumplió Jesús es el anticristo el antimesías que trae guerra su misma palabra la repito no sé cómo los cristianos lo leen diferente que dicen Mateo 10 34 no se le ocurra no lleguen a pensar que vine a traer paz a la tierra no yo no vine a traer paz sino la espada esa fue la santa inquisición esas fueron las cruzadas así que el eterno va a llamar a todos los hijos de Israel de regreso y va a traer paz mundial vamos a verlo hasta aquí pero la segunda venida la razón que los cristianos la utilizan es porque se dieron cuenta o se dan cuenta que Jesús Yehuda Jamachía no cumplió las profecías mesiánicas punto por punto así que ellos dicen tiene que venir una segunda vez para cumplirlas pero no puede cumplir nacer de nuevo ser esta vez descendiente de Judas David Salomón porque no lo hizo así que ni siquiera fue candidato mesiánico obviamente la idea de una segunda venida no existe en la Biblia hebrea el Mesías viene cumple su llamado se terminó el cuento no hay segunda venida en la Biblia hebrea es una idea cristiana justificando el fallo de Jesús que fue enorme no es descendiente de Judas David Salomón te llamo a ti a renunciar a Yeshúa a Jesús el que viene a traer guerra que es el diablo encarnado si quieres llamarle así a la Biblia a la Biblia salom a la Hema Coltuf Coltuf